Intro Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal Y bueno amigos este video es para informarles que ya se encuentra disponible El personaje del Sion Rubi No hace unas cuantas horas The Coalition acaba de informar Que ya pueden obtener a este personaje Así que aquellas personas que ya obtuvieron su logro Ya pueden pasar a la pagina de Gearsoftware.com Que estaré dejando el link en la descripción de este video Para que ustedes puedan reclamar su Sion Rubi Recuerden que tienen que hacer 6000 bajas Ya sea en sociales o en igualadas Y de igual manera lo pueden hacer contra bots Jugando en cooperativo contra la IA Y después de allí pasar al juego Para poder disfrutar ya su personaje de el Sion Rubi Recuerden que si todavía no llegan Todavía tienen tiempo Este personaje va a estar disponible Si este desafío va a estar disponible Hasta el primero de octubre De el año en curso Así que no se preocupen Si todavía no hacen sus 6000 bajas Todavía tienen un montón de tiempo Así que gente aquí en este momento Les voy a mostrar Lo que es este personaje De el Sion Rubi Así que vamos a personalización Y nos vamos a enjambre Y buscamos a este hermoso personaje Que es el Sion Y aquí está amigos Aquí lo pueden ver Tengo puesto lo que es El skin de cómic Y bueno amigos Esto sería todo por el video de hoy No olviden de suscribirse al canal Si no están suscritos Compartir este video Dejar su mega like Y de igual manera Activar la campanita Para que cada vez que trepemos Un nuevo video Les llegue el aviso Nos vemos En un próximo video amigos Chao Chau Chau